Sao Lushi en la portada de la revista Le Oficier, noviembre 2024. Sao Lushi ha conocido continuamente la audiencia a través de varios personajes en los últimos años. Este es un registro único de su crecimiento personal. A ella le gusta este tipo de cambio, poco a poco, exploración poco y luego otra vez. Con un poco parte del rico proceso, también quiero conocer este mundo real y rico, desconocido y fascinante. El primer paso en la estética invernal es utilizar prendas más sencillas y cómodas y relajadas para desbloquear el guardarropa de otoño e invierno de las chicas a la moda e interpretar las condiciones de vida en diferentes escenas cotidianas. Con actitud relajada y a la moda, junto con Sao Lushi, creamos un ambiente de relajación urbano sencillo y personalizado. Además, Sao Lushi todavía está en proceso de experimentar gradualmente esta acumulación y está acumulando experiencia y encontrando métodos. Pero lo más importante es que continúa manteniendo el corazón abierto. El mundo que le pertenece sigue expandiéndose infinitamente. Sao Lushi apareció en la portada de la revista Le Oficial con pecas, cabellos rizados de copa alta y un lazo, interpretando un delicado estilo de muñeca. ¡Gracias! ¡Gracias!